En videos anteriores aprendimos cómo representar funciones mediante el uso de series de potencias, pero en todos los casos utilizando una serie geométrica como referencia. Recordemos una serie que converge a 1 sobre 1 menos x. Reescribíamos la función que queríamos representar para ver si era posible usar dicha serie geométrica directamente o utilizábamos la derivación e integración de ser necesario. Pero este procedimiento no siempre es posible realizarlo para cualquier función. Es por ello que vamos ahora a estudiar en los siguientes videos un procedimiento general para representar funciones que tienen derivadas de todos los órdenes mediante el uso de series de potencias. Estamos hablando de funciones que tienen primera derivada, segunda derivada, tercera, etc. Comencemos entonces por estudiar el siguiente teorema. Si nosotros podemos representar a una función mediante una serie de potencias centrada en A y de radio de convergencia R, entonces podemos encontrar los coeficientes de dicha serie de potencias utilizando esta fórmula. C sub n igual a la derivada enésima evaluada en A sobre n factorial. Atención, aquí estamos utilizando este paréntesis para denotar derivada. Aquí no tenemos una función a la n. Si vemos la expansión de esta serie de potencias utilizando esta fórmula, este es el resultado. Veamos que es así. ¿Qué sucede si n es cero? Vamos a tener c sub cero que multiplica a x menos a a la cero. Y x menos a a la cero es uno. Por c sub cero obtenemos c sub cero. Pero c sub cero lo podemos encontrar con la fórmula. Nosotros aquí tenemos la derivada de orden cero evaluada en A sobre cero factorial. Pero atención, la derivada de orden cero no existe. ¿Qué quiere decir entonces tener aquí cero? Quiere decir que estamos hablando simplemente de la función. O sea que tenemos a f de A sobre cero factorial. Y cero factorial es uno. O sea que tenemos f de A sobre uno. El resultado de todo esto es simplemente f de A que es precisamente esto. ¿Qué sucede si n es uno? Vamos a tener c sub uno que multiplica a x menos a a la uno. ¿Y a qué es igual c sub uno? C sub uno es igual a la primera derivada evaluada en A sobre uno factorial. Esto que multiplica a x menos a a la uno que es simplemente x menos a. Y como uno factorial es uno entonces tenemos la primera derivada evaluada en A esto que multiplica a x menos a. ¿Qué es esto? Si n es dos tenemos c sub dos que multiplica a x menos a. Aquí sustituimos a n por dos o sea x menos a al cuadrado. Vamos a tener entonces que c sub dos es igual a la segunda derivada evaluada en A sobre dos factorial. Esto que multiplica a x menos a al cuadrado. Que es precisamente esto. Y este es el caso enésimo. Aquí tenemos a c sub n que es la derivada enésima evaluada en A sobre n factorial. Que multiplica a x menos a a la n. A esta serie de potencias se le conoce como la serie de Taylor. Y en el caso de que A sea igual a cero se le llama serie de McClurin. Podemos decir entonces que una serie de McClurin es un caso particular de las series de Taylor. ¿Cuándo se da? Cuando A nuevamente es igual a cero. Si nosotros tomamos de esta serie de potencias simplemente hasta un valor n en particular. Se dice que tenemos un polinomio de Taylor o McClurin. Según sea el valor de A. Estos polinomios son los que en realidad se usan para aproximar funciones. Pensemos que si tenemos una serie infinita. No tiene mucho sentido representar a una función real como una suma de estas. A la hora de calcular un valor dado de la función. Y se hace práctico solo tomar hasta cierto valor n. Esto lo veremos posteriormente cuando estemos viendo A.